La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo solo quiero libertad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De levantarse y seguir callesco Pero hay que correr el pesco De levantarse y seguir callesco No sé que en la mente vivo para que no se desvane aquí No sé, la soledad Le da un ser un poco mejor No te deja mirar, si te da soledad No sé que la gente busca, no confiemos Hay que correr, es vos De levantarse y seguir cayendo Pero hay que correr, es vos De levantarse y seguir Hay que correr, es vos Y ya yo te amo 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 Ocultando en el silencio Camaridad indiferente Cada uno caminando En el sentido contrario al corazón Y ya yo te amo Y ya yo te amo Que moría con una mirada Que entre los brazos no lo suspiraba Que les bastaba con una calicia Para curarnos de cualquier herida Que nos faltaba para enamorarnos Convencidos en los separados, yo juraba por si nos creías, en tu amor hasta nos sobraría. ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te querías, si te querías. ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bien, bien! Ya avanzaré al final de la veras Que unidos brillaremos en la oscuridad Sígueme yo te seguiré Sígueme yo te seguiré ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Sólo espero un momento Sólo dime, no es cierto Solo que no sé silencio, cinco minutos, agariste a mi momento, y ven junto a mi. Renarelo sin poder, soy el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me llevemos de ti. De ti, oh, tengo tanto miedo, y es que no comprendo, que fue lo que yo he hecho más. Me abrazas de hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime lo es cierto, solo quédate en silencio, cinco minutos, agariste a mi momento, y ven junto a mi. Renarelo sin poder, soy el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me llevemos de ti. Renarelo sin poder, soy el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me llevemos de ti. Renarelo sin poder, soy el más profundo, guardaré mis sentimientos, y me llevemos de ti. Tengo que entender también, que tú me estás esperando, para completar tu espacio, con tus pedazos, entre tus manos, mi corazón. ¡Maravilloso! ¡Gracias a X! ¡Suscríbete! 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 querer tanto así, un poco de tu amor para poder vivir, un poco de tu amor me puede hacer feliz, solo un poco de tu amor es lo que pido. No lo pude evitar, estaba perdido esto de soñar contigo, me aprecié a cruzar a través del fuego. Y ahora que te estoy quemando, yo te estoy jugando, salirá, esta noche no correspondirá. Yo no me puedo soltar, si te veo más que yo, yo me eché a cruzar el cuello, pienso en ti sin pensar, atrás de te cuero. Y ahora que me estás llamando, te vendrás de todo el mundo, no tienes que decirse el camino, y solo que con desmarco enmigo. No sé cómo decirte te amo, sin decirte amo, no tengo, no puedo, no escribo el derecho, pero callarlo es un sacrilegio. No sé cómo dirá, ya lo somos, sin imaginarme, más dos estos días durmiendo en tus besos. Amarte secreto, es un sacrilegio. Amínquio. второй video. En marcha de plats. Amén. Como siempre he escuchado. Amén, mu currencies, profesión, 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 ¡Invita a todos los que hayan! Tengo mi felicidad Me muestro Con bendición de orgullo Me muestro Me muestro Me muestro Me muestro Me muestro Seguro de que te olvidé Tu corazón Tatuajes En tus besos llevo En todo mi cuerpo Tatuado Sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo visión En tus ojos Me muestro Me muestro Me muestro Te llevo De mi Te amo ¡Woo! ¡Woo! ¡Cayendo sobre tu piel! ¡Cayendo sobre tu piel! ¡Como quisiera ser el sol en ti! ¡Y estar en donde estés! ¡Como quisiera ser el cielo sobre ti! ¡Para verte amanecer! ¡Como quisiera ser! ¡Como quisiera ser! ¡Como quisiera ser! ¡Como quisiera ser! Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero libertad, yo solo quiero Li-Li-Li-Libertad Libertad, gente, no necesito tu arena, no necesito te amar, ¿sabes? Y es un triángulo que voy a volver Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguenta!